¿Qué hay amigos? Digo amigos porque seguramente somos más hombres los que vemos esto porque yo creo que mujeres no ha de haber muchas. Por eso digo amigos, ¿qué hay? ¿Cómo están? Bienvenidos, no nos agüitamos aunque somos puro vato, pero vamos a darle con el tema que nos toca el día de hoy. Para esta ocasión nuevamente nos vamos a apoyar del programa Smart y sí, me lo he conectado a la pantalla porque creo que es más complicado enfocarlo, verlo desde la computadora, creo que así incluso a lo lejos se puede apreciar mejor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir, vamos a examinar las señales que nos envía nuestro crossover, el DBX234S que pertenece al grupo Harman. Básicamente el proceso de conexión pues es que tenemos una tarjeta de sonido que envía, recibe señales y esto me lo convierte en digital para que pueda ser leído por nuestro programa de medición, para que pueda ser interpretado y aquí con esta mezcladora básicamente lo que estoy haciendo es apoyarme porque estamos ocupando las tres líneas de este crossover análogo activo. Podemos ver que esto está en una línea que está aquí todo en 0 decibeles y prácticamente estamos teniendo una respuesta plana. Lo que es la parte de acá vamos a omitirla por ahora, ya dará momento de explicarlo y para los que no han visto el video anterior seguramente que una de las preguntas es Vic y cómo es que estás lanzando una señal, qué es lo que estás lanzando para que tengas esta línea. Estamos lanzando lo que es Pink Noise que pues está enviando básicamente desde el mismo Smart. Smart tiene un generador de Pink Noise y desde ahí lo estamos enviando. Entonces, pues ahí tenemos una respuesta plana y lo que ahora vamos a hacer es mover perillas de nuestro crossover para ver el comportamiento que tenemos acá. Vamos a comenzar enviando nuestra perilla hacia los 960 Hz y vemos que esto es lo que sucede, esto es lo que realmente está pasando cuando movemos esta perilla. Para los que más o menos conocemos del tema, podemos apreciar que estamos teniendo una salida completa en las frecuencias graves, lo cual no es tan bueno dependiendo de las bocinas que tengamos y estamos dejando pasar frecuencias medias. Y aquí está el puntero colocado en 960 Hz y podemos apreciar que tenemos una caída de 6 dB a partir de acá y aquí tenemos nuestra pendiente que cae 24 dB por octava. Esto es el resultado de tener nuestra perilla girable hacia acá. Vamos a tener presencia de frecuencias medias y frecuencias graves. Vamos a mover ahora la perilla a, por ejemplo, hasta abajo. Lo que ahora podemos interpretar es que ahora solamente tenemos presencia de frecuencias muy, muy bajas acá y esto rojo que está apareciendo se llama coherencia. No se preocupen por ello, es normal que no tengamos coherencia en esta parte porque no estamos enviando frecuencias medias ni frecuencias agudas en este momento. Lo que hace SMART es una comparativa entre señales y dice, espérate, 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 ¿qué está pasando? Que yo te estoy enviando una señal de 20 a 20 que tiene todas las frecuencias y yo no tengo coherencia en esto, en estos sonidos. Solamente te estoy captando capiche y bien en lo que son los sonidos graves. Básicamente eso es lo que nos está mostrando el SMART ahora y vamos a situarnos entonces en los 40 Hz. 40 Hz, estamos ahí situados. Teniendo el interruptor ahí en los 40 Hz, tenemos que, tenemos un paso de todas las frecuencias por debajo de los 40 Hz. Todo esto se reproduce, se envía a nuestro amplificador, a nuestras bocinas y posterior a los 40 Hz, que es nuestro punto de quiebre, vamos a tener pues esta caída. Así es como se ve, aunque el corte sucede a los 40 Hz, sí vamos a tener una ligera reproducción en todavía frecuencias de hasta por lo menos 60 Hz. O sea, ahí la caída no es abrupta, sino que se ve de esa forma. Si ustedes están interesados e interesadas en ver cómo es que configure mi mezcladora para poder apreciar la respuesta plana, con bastante gusto pudiéramos llegarlo a abarcar en un video. Ahora lo que estamos viendo es la salida de medios. Aquí tenemos nuestro cable, conector, que envía frecuencias graves, frecuencias medias y frecuencias agudas. Ahora estamos viendo esto y a partir de que movemos dos interruptores, que era lo que les decía en el video anterior, podemos ver cómo nuestra gráfica, pues nos está diciendo qué es lo que está pasando, qué es lo que se está enviando. Concretamente, pues esta ahora la tengo hasta arriba y dice que nos va a afectar lo que son frecuencias graves y frecuencias medias. Y es correcto. Eso es lo que estamos viendo en nuestra gráfica. Ahí está, hacia la derecha. Y ahora vamos a mover nuestra perilla hacia la izquierda y vemos que se está recorriendo efectivamente. Ahí ya me está reproduciendo frecuencias graves, ya no solamente frecuencias medias. Lo que quiere decir que lo que les estaba contando en el video anterior es que con dos perillas nosotros estamos haciendo nuestros cortes, vaya, nuestro envío de frecuencias a las diferentes bocinas y que una puede afectar a la otra. Básicamente, si nosotros dejáramos la perilla así como está, tal cual esa configuración, lo que estaríamos observando es que estaríamos mandando mucho grave a las bocinas que reproducen frecuencias medias. Por ejemplo, imaginemos que aquí le estamos mandando medios y aquí le estamos mandando agudos, suponiendo que tenemos un sistema activo de dos líneas. Entonces, tendríamos la línea activa de medios, la línea activa de agudos y esto, que es medios, se estaría viendo así en una gráfica. Por lo tanto, debemos de tener especial cuidado con qué frecuencias le estamos mandando a nuestra caja, porque mandarle frecuencias que a lo mejor no reproduce, lo único que provocaría, bueno, una de dos, ya lo hemos dicho, aparte del calentamiento, dos sería que perderíamos efectividad. Si se nos ocurriera mandar frecuencias muy, muy graves, esta bocina en concreto la reproduciría a muy, muy bajo volumen. Pero si le mandamos las frecuencias para las que está preparada, para las que está diseñada, por supuesto que se escucharía bastante bien. Finalmente, vamos con lo que son los agudos, cómo me lo interpreta Smart a partir de las conexiones que hemos hecho, y vemos que los agudos se ven de esta forma. Siempre los graves de este lado, los medios de este lado, y los agudos de este lado. Misma lógica, si nosotros movemos cualquiera de los dos interruptores, vamos a tener un movimiento entre nuestras pendientes. Como este solamente manipula graves y medios, es normal que las frecuencias agudas no tengan ninguna clase de movimiento. Pero, por ejemplo, este que dice Mid y Hike, sí nos va a controlar esto que tenemos acá. Y para demostrarlo, vamos a fijarlo hacia la derecha, y vemos como exclusivamente ya tenemos frecuencias por arriba de los 7 kilohertz, que ya son audibles, hacia arriba. Y tenemos el paso de todas las frecuencias altas, ignorando todo lo de acá. Pero, ¿qué pasa si nosotros nos situamos, por ejemplo, a mi marca que hice algunos años, antes de conocer de todos estos temas, que más o menos está mi corte a 3.5? Pues, básicamente, luce así. Vamos a situarnos, entonces, aquí donde dice 3.5, para ver qué es lo que nos cuenta, qué es lo que nos relata el programa. ¡Listo! Estamos parados más o menos en 3.5, y lo que podemos interpretar, pues es que aquí tenemos nuestro cero. Lo hemos dicho ya, cero decibeles. Ahí se aprecia mejor. Aquí tenemos menos 6 decibeles. Ahí tenemos nuestra caída, y el resto, pues ya es la pendiente. Podemos observar, que bueno, no fuimos tan exactos, son 3.49, más o menos 3.5, y ahí nos dice, que ahí fue la caída, y de ahí hacia abajo. Todo esto, pues es la zona de agudos. Por lo que quiere decir que nuestra bala, o driver, o lo que sea que le tengamos conectado, estaría reproduciendo esto, suponiendo que tenemos esta configuración, a 3.5. Hablar de la física del sonido, de lo que son temas como polaridad y fase, es algo que nos va a llevar un poquito de tiempo, por lo que vamos a dedicar videos explicando concretamente, qué es sonido, qué es polaridad, qué es fase, cómo se afecta. Pero, ya para cerrar el tema de crossover análogo activo, voy a activar el interruptor de inversión de polaridad de los agudos, y por favor, presten atención a la pantalla, porque se nos va a interrumpir nuestra línea recta. Así que, ahí va. Tenemos una caída. Esta caída que ustedes están viendo justo ahora, se traduce a una pérdida. Suponiendo que tenemos un equipo de sonido de tres líneas activas, que se compone de agudo, medio y grave. No tenemos un grave acá, pero suponiendo un supositorio que lo tenemos, nosotros estaríamos reproduciendo bien nuestras frecuencias. Tenemos un grave bonito que nos da información de los instrumentos. Tenemos un medio bonito que podemos apreciar. Pero, oh sorpresa, a partir de estas frecuencias de más o menos 2 a 5 kilohertz aproximados, tenemos una caída completamente abrupta, lo que quiere decir que esto no se está escuchando. Cancelaciones acústicas es un tema, cancelaciones eléctricas es otro tema. Y lo que nosotros estamos viendo ahora, es una cancelación eléctrica, provocada por sumir el botón de interruptor de polaridad. Entonces, básicamente esa es la consecuencia. Ya no estamos escuchando acá, pero el hecho de presionarlo, no quiere decir que siempre sea incorrecto. Para ello, ya tendríamos que explicar temas acústicos, y cuando sí y cuando no, nos va a convenir tener estos interruptores encendidos. Ahora, ¿Qué pasa si yo por alguna razón presiono los tres? El comportamiento nuevamente vuelve a ser el mismo. Tenemos buena coherencia, tenemos nuestra respuesta completamente plana, y ya está. No está pasando absolutamente nada, no afecta en nada, pero tener, por ejemplo, solo uno encendido, nos va a provocar pérdidas. Y lo mismo va a suceder, por ejemplo, con este. Esto, eléctricamente hablando, ya acústicamente, pues es otra historia. Teniendo lo que es el interruptor, inversión de polaridad, activo de medios, nos provoca pérdidas en dos puntos. En el punto de graves, y en el punto de medios. Escuchándolo, digamos que obtendríamos un sonido como que algo le falta, no sé qué es, como que se oye bien, pero como que el sonido no tiene chiste. Eléctricamente, pues así, así sucede. Ahora, lo que ustedes están viendo, es una configuración express, de este crossover análogo activo. Podemos ver que básicamente estoy utilizando las líneas que alguna vez en mi vida marqué. Esta respuesta, pues no es universal. Insisto, siempre va a depender de la respuesta de frecuencia de nuestras cajas acústicas. Pero básicamente esta configuración hecha acá con nosotros, se mira de la siguiente forma. Tenemos lo que es la línea de graves. Tenemos este traslape que comparte la bocina de graves con la bocina de medios. O sea, las dos bocinas están reproduciendo este rango de frecuencias. Tenemos nuestro punto de corte. Este traslape, se supone, se entiende que debe de causar suma, lo cual nos da respuesta plana, acá. Y lo mismo sucede con esta parte de acá. Con este traslape, tenemos nuestro punto de corte. De primera apariencia, de primera impresión, podemos pensar que al tener una caída, esto no lo vamos a escuchar. Pero la realidad, es que en conjunción, sonando esa misma frecuencia, esta, y esta, que sería esto, nos va a provocar una suma que estaríamos viendo por acá. En algún momento, hablaremos de la fase del audio, tanto eléctrica, como acústicamente. Por ello, los invito a que se suscriban, porque, pues sí, vamos para largo. Supongo que es cuestión de tiempo para poder afinar más estos temas. Incluso a mí, todavía hay ciertas cositas que digo, a la mecha, sí, está, está cañón, ¿no? meterse en temas de ingeniería de sonido. Pero, no se preocupen, porque nosotros básicamente, lo que vamos a hacer, es abarcarlos desde el punto de vista de DJ móvil. O sea, nosotros tenemos un equipo de sonido, y lo que queremos hacer, es configurarlo. Que eléctricamente, tengamos una respuesta plana, que no tengamos cancelaciones, por ejemplo, esta, que vemos que ya se me cayó aquí, eléctricamente, hablando la señal, porque presioné el interruptor de polaridad. Y también, acústicamente, porque ya en algún momento, cuando nos alcance el dinerito para comprarnos el micrófono de medición, pues estaremos observando, también, cómo trabajar este programa, a propósito de que, pues, nos escuchamos bien. Muchas veces, he visto que muchos sonidos, sin mencionar a nadie, realmente, es algo que, muchos llegamos a hacer, y yo en algún momento también llegué a hacer, es poner un montón de, agudos, montones de agudos, balas y drivers por todos lados, pero lo que son, balas y drivers, al ser frecuencias muy, muy altas, pues, es más difícil de poder controlarlas. Entonces, eso ya acústicamente nos está dando, básicamente, el problema que, por ejemplo, veríamos acá, y yo he visto que, como no se escucha, le suben y le suben y le suben, están clipeando lo que son los poderes, están forzando lo que son las bocinas, y el sonido, al final de cuentas, como que no tiene chiste. Esto por los problemas que se lleva en Conecta, porque son dos cosas las que debemos de cuidar. Pero no se preocupen, si quieren ser amigos, nunca in amigos, si quieren ser banda moncanera, síganme en el Insta, estoy como arroga victormoncadj, ya iremos de paso a pasito, tratando, pues, de explicar esto, y por supuesto, está la recomendación de otros canales de YouTube, serios y profesionales, que pueden explicar, pues, estos temas, incluso mejor que yo. Entonces, síganme en el Insta, en Facebook, ahí les voy posteando cosas, que pueden leer, pues, más al respecto, para que puedan entenderlo más con toda la calma. Y bueno, yo me despido, no hago más largo este video, muchísimas gracias por verme, por vernos, por acompañarnos, y nos estamos viendo con el siguiente video. Hasta la próxima.